Bueno, a ver, entonces, así como, súper repaso rápido, estamos viendo inferencias estadísticas basadas en dos muestras. Y lo que queremos es evaluar en base a dos muestras si cierto parámetro estadístico coincide con el de la otra muestra, o es diferente, o es mayor, o simplemente no es igual. Y iniciamos evaluando la media entre esas dos muestras, checando si, bueno, lo que queríamos evaluar es que si la media de esos parámetros que estamos analizando es la misma en ambas muestras. Bueno, pues, bueno. Bueno, ahí te lo reviso. A ver, entonces, vamos, ahorita lo voy a... Ah, sí, cierto. Listo, ahí está. Bueno, entonces, bueno, la hipótesis nula siempre, en este caso, es que el parámetro estadístico es el mismo en ambas muestras. Y la alternativa es que el parámetro, en este caso la media, es mayor en la muestra 1. En la hipótesis 2 es que la media es menor en la 1 con respecto a la 2. Y en la hipótesis alternativa 3 es que simplemente las medias son diferentes. Bueno, por ahí teníamos que hay que, básicamente tenemos que hacer lo siguiente. Calcular el estadístico de prueba, checar el valor crítico y en función de la región de rechazo, tomar una decisión de la hipótesis es, se acepta o se rechaza. Ok, alternativamente podemos, otra vez, calcular el estadístico, calcular el p-valor, y si el p-valor, que es el valor de probabilidad, es menor que el nivel de significancia, entonces podemos rechazarlo. Entonces tenemos, básicamente, dos caminos que podemos ir, pero todos parten de, primeramente, calcular el estadístico de prueba. Bueno, el siguiente caso era evaluando la, un porcentaje, bueno, tenemos también evaluaciones en términos de pares de datos, para el valor medio. Aquí era el, datos que se pueden comparar, y podemos generar los pares de manera que la diferencia tenga sentido. Tenemos cerca de proporciones, ok, entre las dos muestras, si la proporción de la propiedad en la muestra 1 es idéntica a la muestra 2, es la hipótesis nula, y tenemos otras tres hipótesis alternativas. Que la proporción sea mayor en la primera, en la primera muestra, la 2, que la proporción sea menor en la primera muestra, y 3, que la proporción simplemente sea diferente. El tercer caso es lo que se llama análisis de evaluar la varianza. Si la varianza de la muestra 1 es idéntica a la muestra 2, es la hipótesis nula. Y la alternativa, igual, va a depender, aquí estoy, si la varianza de la primera es mayor, si la varianza de la primera es menor, o simplemente son diferentes. Ahora, en este caso, surgía una nueva distribución, que es la distribución F. Nuevamente, el procedimiento es el mismo, calculamos el estadístico de prueba, en este caso, es nada más la varianza de la primera muestra entre la varianza de la segunda, la varianza muestral. Calculamos el estadístico de prueba, y generamos la decisión en base a la función de la región de rechazo. O 2, generamos el estadístico de prueba, calculamos el p-valor, y revisamos si es menor a alfa, para rechazar la hipótesis nula. Bueno, eso era lo que vimos en el capítulo, y si no mal recuerdo, estuvimos viendo, empezamos a ver algunos problemas. ¿Se acuerdan hasta cuál abordamos? No estoy seguro si vimos el 1 y el 3. Sí, creo que está el 3. ¿Nos quedamos 1 y 3? ¿Alcanzamos a ver el 3 o solamente el 1? No, sí alcanzamos a ver el 3. Ok, entonces nos quedaría ver 4, 5, 6 y 7, y los demás, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces déjenme abrir el libro, es 4, 6 y 7, y 3. De hecho, el 4 ya lo vimos, profe. Ah, el 4 también, entonces quedaría nada más, entonces déjenme voy al 5, 6 y 7, gracias. Entonces, déjenme, vamos al... 4, 6 y 7, vamos, vamos, vamos. 4, 6 y 7, vamos, vamos, vamos. Ok. Entonces, a ver, déjenme... Entonces, tendríamos que ver el 4, el 4 ya, ¿verdad? Entonces vimos, en la clase anterior vimos el 1, el 3 y el 4. Entonces nos queda el 5, el 6, el 7, y ya, ¿verdad? Y luego es 6, 9, y 10 de la que sigue. 6, 9, y 10. Y también el proyecto este de tecnología. Ok. Sale, sale, ya estamos. Bueno, les pido participación. Aquí la idea es que podamos repasar esto y que a ustedes les sirva para ir entendiendo los procedimientos. Ya hay ejemplos en las notas, pero para ir ensayándolo en otro tipo de contexto. Entonces, vamos a ver el ejercicio 5 de la página 463. Ese es muy interesante. Entonces, hay que evaluarlo con detalle. Dice, resultados antes y después de tratamiento. Dice, captopril es un medicamento diseñado para reducir la presión arterial sistólica. Dice, cuando los sujetos fueron tratados con este medicamento, sus lecturas de presión arterial sistólica en milímetros de mercurio se midieron antes y después de tomar el medicamento. Los resultados se dan en la tabla junta, con base de datos de, bueno, viene una revista y viene este British Medical Journal y el trabajo se llama Essential Hypertension, Effect of a Neural High Inhibitor of Angiostezin Converting Insinium. Ok, luego dice, se usa el nivel de significancia de 0.01 y luego dice, hay suficiente evidencia para respaldar la afirmación de que el captopril es efectivo para disminuir la presión arterial sistólica. Ok. Fíjense que estos son ya problemas muy, muy particulares que donde vemos el potencial de lo que estamos viendo para llegar a conclusiones. Ok. Bueno, aquí lo primero que quiero resaltar, bueno, es que estamos considerando... Vamos a tomar un nivel de significancia de 0.01. Ok. 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 ¿Qué tipo de prueba de hipótesis tenemos que realizar? A ver, revísenme sus notas, por favor. Este es el primer punto importante. Pares de datos. Ok. Ok. Fíjense que aquí es donde exactamente encuadra pares de datos, porque es el mismo sujeto antes y después de un cierto cambio. En este caso, antes y después de tomarse el medicamento. Entonces, este caso lo tendríamos que evaluar como pares de datos. Vamos a decir, vamos, déjenme voy a las notas. Entonces, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Este es análisis de pares de datos. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que evaluar es si la media de la presión arterial se modifica con respecto del medicamento que están suministrando. Es decir, cuando la presión arterial media 1 es mayor que la 2. ¿Sí me cachan? Porque el medicamento lo que tiende a hacer es suprimir. Entonces, vamos a tener que generar los pares de datos. Ok. Calculamos su media. Calculamos su desviación estándar para calcular. Este es el estadístico de prueba que tomaríamos. Ok. Y la hipótesis, en este caso, que tendríamos que calcular cuál sería, perdón, la hipótesis alternativa, sería la 1, la 2 o la 3. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa que estaría considerando? Sería la 2. La primera. ¿Por qué es la primera? Déjame ver, voy a apuntar aquí. Ay, perdón. Me dio un gorro. Bueno. Sería la primera porque lo que yo quiero analizar en este caso es mi 1 menos mi 2. Y yo quiero, quiero evaluar si antes del medicamento la presión arterial media era mayor. Entonces, yo necesito checar si mi 1 menos mi 2 es mayor que 0. Ok. Entonces, lo que necesitaría checar aquí es esto. En mi caso particular, porque yo lo que quiero es que mi 1 es mayor que mi 2. O sea, que el medicamento, o sea, la media después de tomar el medicamento, la presión arterial media bajó. Entonces, la prueba de hipótesis que me tengo que concentrar es considerar una hipótesis alternativa mayor, en este caso, de 0. En este caso, delta 0, 0. Ok. ¿Vamos bien? Esta sería entonces la región de rechazo. Y con respecto del p valor, exactamente sería este. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Primero, calcular la diferencia, ¿no? Exacto. Entonces, hay que calcular estos valores, pasarlos a lo que ustedes quieran, R, y calcular las diferencias. Ok. Calcular la media de esas diferencias, la desviación estándar. Ya que tenemos eso, calculamos el estadístico T. Ya que tenemos el estadístico T, generamos este valor crítico. Y evaluamos. O también podemos calcular el p valor. ¿Sale? Entonces, lo que nos queda es ahorita calcular este estadístico en función del valor medio de las diferencias. Y dividir la desviación estándar entre raíz de E. Ok. Entonces, hay que abrir Colab, por favor. Acuérdense, es Colab.tube en su navegador, diagonal R. Ok. Entonces, ahí ya está. Ok. Bueno, entonces, yo voy a seleccionar estos valores. Los voy a ir colocando aquí en la pantalla. Y ya ustedes los pueden copiar ahí. ¿Lo alcanzan a ver? Ok. Muchachos. ¿Sí se ve? Ok. Si quieren, ahorita hago un poco más grande. Y aquí ya estaría en el, lo que serían antes del medicamento. Y aquí me voy a centrar en los que serían después. Ok. Fíjense que cuando ustedes transcriben los datos, hay que irle pensando al problema, ¿no? En este caso, si se fijan, en todos los casos, siempre hay una reducción de la presión arterial sistólica. Ok. Y aquí lo que me interesa es evaluar si ese cambio es significativo al nivel de poder generar una conclusión. ¿Sí me cachan? Porque siempre, imagínense, va aquí de 200, 191, o este valor de 193 a 176. O este último valor de 210 a 177. Entonces, aquí es importante que ustedes vean que primeramente sí hay un cambio. Porque si no viene un cambio, entonces dices, no, pues es que parecería que no hay. Pero bueno. A ver, necesito que primero los puedan copiar. Gracias. 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 ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? Sí. A ver, entonces, acuérdense, la hipótesis alternativa que vamos a evaluar es que la diferencia sea positiva. Entonces, hay que calcular primero este valor t. ¿Sí? Entonces, voy a calcular la diferencia aquí nada más como x menos y. Voy a ponerle db o d barra al valor medio. A la desviación estándar. ¿Sí? Y aquí calculo t. En este caso dijimos que era d barra entre s, s, d, entre s. Aquí me falta tomar la longitud. O sea, cuántos datos estoy teniendo en mi muestra. Aquí es. Puedes ponerle aquí. Ok, entonces aquí tengo mi estadístico. Lo voy a, aquí nada más lo voy a mostrar. Ok. Y ahora, mi valor crítico es, en este caso, t alfa de n menos 1. Dijimos que la significancia, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Era 1 por ciento? Sí, era punto 0, 1. Y entonces... Profe, en t puso d en lugar de n. O sea, la raíz de d en lugar de la n. Ah, perdón, perdón. Debe ser n. Perdón, sí. Y aquí es el cuantilar de t. Esto es alfa. N menos 1. Y esto es lower tail. Y aquí es el cuantilar de t. Ok. Ok. En este caso vamos a poner la condición de rechazo para H0 y fíjense, la condición de rechazo que viene aquí es T mayor o igual que el crítico. Que aquí si se fijan la condición que va a ser verdadera. A ver, no sé si se entiende hasta ahí. A ver, no sé si se entiende hasta ahí. Sí, sí se entiende. Vamos a ver, voy a calcular el P valor, que es el valor de probabilidad. Fíjense que aquí el valor de probabilidad es a partir del estadístico hacia arriba de la distribución. O sea, es X mayor. Entonces, tengo que tomar el P valor. En este caso es P de probabilidad y T de distribución T. Y aquí sería T, y luego son los grados de libertad, que sería N-1. y como quiero hacia arriba, entonces es lower tail igual a false. Voy a imprimir aquí el P valor, nada más como referencia. Y quiero ver si este P valor es menor que alfa. y debe ser. Igual. Acuérdense que ambas condiciones son iguales. Si le salen diferentes que algo calculado mal. A ver, no sé si... A ver, revísenlo con calma y me dicen si hay preguntas. Sí. Sí. Aquí lo importante es que ustedes entiendan por qué se van dando cada uno de los comandos, qué significan y que le puedan relacionarlo con la teoría. Sí. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Vamos a ver... Gracias. Vamos a ver entonces el problema que sigue, que se dice precisión del testigo presencial de la policía. Dice, ¿afecta el estrés de los testigos presenciales de la policía su capacidad de recordar? Perdón, me regresé. Me voy a regresar un momentito y con referencia al ejemplo anterior. El ejemplo anterior espero que les dé una idea de todo el potencial que tiene para ustedes el evaluar, utilizar estas herramientas, por ejemplo, cuando hagan su tesis. Por ejemplo, algunos de ustedes van a querer evaluar si a lo mejor un algoritmo de visualización, digamos, de imágenes médicas es mejor que otro. Hay que hacer un tipo de análisis estadístico al final del día para que puedan garantizar que sus propuestas en realidad generen una mejora. Entonces, ese tipo de estudios o de metodología les permiten dar una certeza de que lo que ustedes están evaluando hay una forma de considerarlo que en realidad genera un beneficio. ¿Ok? en sus proyectos de tesis y si alguien se anima a hacer un proyecto de investigación también la va a utilizar mucho. Bueno, ahora sí me regreso. Dice, afecta el estrés de los testigos presenciales de la policía su capacidad de recordar. Luego dice, este tema fue estudiado en un experimento que probó la memoria de testigos oculares una semana después de un interrogatorio no estresante de su sospechoso cooperativo y un interrogatorio estresante de un sospechoso no cooperativo y beligerante. Dice, a continuación se proporciona el número de detalles recordados una semana después de que se registró el incidente así como los estadísticos de resumen. Y bueno, viene la referencia del artículo donde fue tomado que se llama Eyewitness Memory of Police Trainees for Realistic Roleplays y es un trabajo que se generó en el Journal of Life Psych Psychology. Y dice, use un nivel de significancia de .01 fíjense que estamos otra vez aquí para probar la afirmación del artículo de que el estrés disminuye la cantidad de detalles recordados. Entonces, en este caso se tuvieron dos muestras de 40 personas y los detalles recordados sin estrés en promedio fueron 53.3 y con estrés 45.3. La varianza fue de 11.6 en el caso sin estrés y de 13.1 con estrés. ¿Ok? Ahora, por favor, revísenme sus notas. ¿Qué tipo de prueba de hipótesis estaríamos evaluando? Sería el caso para medias poblacionales y el caso 2. ¿Ok? De hecho, estamos en el límite del caso 1 y 2. Vamos a utilizar la distribución T. ¿Ok? Entonces, estamos en el caso de evaluar la media poblacional. A ver, entonces, me voy acá. Que es la primera sección de la unidad. ¿Ok? Aquí ya no nos dan los datos crudos, nos dan los datos ya procesados donde nos dan la media, la división estándar, el número de muestras. Este caso, les decía que podría caer en el 2. Estamos en el límite porque debe ser mayor a 40. Entonces, vamos a tomarlo con el caso 3. ¿Ok? Lo que necesitamos es el valor medio del primero menos el valor medio. Ya lo tenemos. Tenemos la división estándar 1 y la 2. Tenemos M y N que en este caso es igual porque son 40. tenemos que calcular los grados de libertad. Ok. Y evaluar el estadístico. Ok. Y en este caso, aquí lo importante, ¿qué caso sería la hipótesis alternativa? El 1, el 2 o el 3? sería el primero. Sería el primero. ¿Qué opinan los demás? Fíjense, lo que queremos evaluar al final de cuentas es sin estrés, tenemos esta capacidad de recordar y con estrés. Ok. En este caso, vamos a suponer que el primero es sin estrés y el segundo es con estrés. Entonces, yo lo que quiero evaluar es que el estrés disminuye la capacidad. Entonces, lo que quiero checar eventualmente es que la media 1 sea mayor que la media 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estaríamos en el caso 1. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a vamos a capturar el planteamiento del problema acá en colap. ¿Dónde estoy? aquí nada más le voy a poner un más código. ¿Ok? Entonces, tengo aquí sería 53.3 tengo ese 1 que es 11.6 tengo m que es 40 lleva barra que es 45.3 y n es igual a 40 ok entonces ahí ya el nivel de significancia también lo tengo es de .01 ok bueno entonces ya tengo eso que necesito calcular vamos a regresarnos acá necesito calcular voy a voy a definir este se 1 2 como la varianza 1 entre m1 y se 2 2 como la varianza 2 entre n entonces aquí lo voy a poner se 1 2 ok ahora mi estadístico de prueba es x barra menos y barra entre vamos a ver aquí entre si te fijan este es se 1 2 y se 2 2 el que si está más truculento son el de grados de libertad y esto va a ok entonces aquí es la función flor ese 12 más ese 22 aquí es el cuadrado esto luego entre ese 1 2 2 y aquí me falta un paréntesis paréntesis ahí paréntesis allá ok según yo va ahí ok y aquí tengo que calcular el valor crítico y entonces aquí será t que sería alfa porque tenemos la hipótesis 1 no 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 voy a imprimir aquí está el y aquí voy a poner la condición de rechazo y este mayor igual entonces fíjense que ahí la condición de rechazo es verdadera ese rechazo o sea sí es cierto que hay una menor capacidad de recordar con estrés voy a calcular aquí el p valor y nada más lo voy a recortar más aquí sería gld ok ahora necesito que lo puedan hacer voy a ampliar un poquito ahí está ok ok ahora si pudiera sí yo sí no sé si alguna duda que hayan tenido fíjense cómo es el mismo procedimiento que hemos estado viendo primero tienen que identificar este el problema qué tipo de hipótesis alternativa es calculan el estadístico de prueba calculan el valor crítico y en función de esos dos parámetros y en función de qué tipo de hipótesis alternativa generan criterio de decisión y toman la decisión otra vez que impacta 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 1 2 ¿Puede avanzar, muchachos? Sí. ¿Por qué en la ecuación para obtenerte había un menos mi 1, menos mi U2? Ajá. A ver, voy a ver eso. Aquí. Sí. También se restaba por el 0, ¿no? Sí, exacto. Aquí en este caso estamos buscando que la diferencia sea 0. Entonces esto sería la media de la primera muestra menos la media de la segunda muestra. Ok. Sí, y en caso de que no busquemos que sea 0, sí se incluye, ¿no? Se incluye, ajá, exacto. Ah, ok, está bien. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, el planteamiento dice, bueno, los vuelos son más baratos cuando se programan con anticipación. Dice, a continuación se listan los costos en dólares de vuelos desde Nueva York. Es el aeropuerto Cota FK a Los Ángeles, es LAX. Y dice, uso un nivel de significancia de 0.1 para evaluar la afirmación de que los vuelos programados con un día de antelación cuestan más que los vuelos programados con 30 días de anticipación. ¿Qué estrategia parece ser más efectiva para ahorrar el dinero al volar? Entonces, miren, aquí hay los costos de ese vuelo, de ir de Nueva York hacia Los Ángeles, o sea, de las costas del extremo a extremo, básicamente, de los Estados Unidos. Y a través de diferentes aerolíneas, Delta, JetBlue, American Virgin, Alaska United. Y entonces ahí viene el costo con un día de anticipación y con 30 días de anticipación. Y entonces lo que queremos evaluar es si es más caro comprar el boleto con un día de anticipación a reservarlo, comprarlo con 30 días. Creo que la respuesta es obvia, no debe ser más barato con 30 días, pero hay que mostrarlo a través de los datos. Vamos a ver, entonces, aquí la primera pregunta es, ¿qué tipo de prueba es? ¿Qué prueba de hipótesis? Son pares de datos. Sí, está bien, son pares de datos, fíjense, porque es la misma aerolínea, es la misma, el mismo individuo, en este caso la aerolínea, comprándolo un día y comprándolo 30 días de anticipación. Entonces lo podemos categorizar como pares de datos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y lo que queremos demostrar, ¿qué hipótesis alternativa sería? En este caso sería la mu1 menos mu2, esto debe ser positivo, ¿no? Mayor a cero. Mayor a cero. Entonces es la hipótesis alternativa, regresamos a la hipótesis alternativa 1. A ver, no estoy aquí, pares de datos. Aquí está. Pares de datos, aquí en este caso es exactamente igual a ser la 1. ¿Ok? Entonces fíjense que podemos retomar el código que teníamos del caso 1, nada más cambiando los datos. Entonces, aquí nada más me voy a... Ya no me deja aquí hacer esto. Bueno, ya, lo voy a copiar de cero. Entonces, aquí, bueno. No, 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 no. Ahí está. Entonces, aquí son 501, 634, 333, 346, 333, 642. Ahí tengo ya los pares de datos. Y lo que voy a hacer, pues, es retomar lo que ya tengo acá arriba, ¿no? Que básicamente sería prácticamente todo igual. La significancia es igual. Es todo. La significancia es igual de punto cero uno. Y sería en este caso. 7. 7. Entonces, en este caso la hipótesis nula es que los precios sean parecidos y en este caso sean iguales y en este caso, pues, no. La hipótesis alternativa sería la que estaría dominando, es decir, que, o la que sería la que elegiríamos, que entonces se puede rechazar la idea de que los precios sean similares. Entonces, aquí, el estadístico valió es 14, el nivel de significancia, perdón, el estadístico de prueba es 14.06, el valor crítico es 3.3, entonces, obviamente, está por arriba del valor crítico, entonces, se rechaza. Y el p-valor es bien chiquito, es 1.6 por S a la menos 5. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, voy a verlos todos. Me interesa más ver el proyecto de tecnología, que es el último. Y ya los que siguen son relativamente parecidos. Entonces, voy a ver aquí en lo que sería el proyecto de tecnología que está al final. Ya está. El último. Bueno, entonces, vamos a ver ese ejemplo. Dice, proyecto de tecnología. Dice, StatDisk, Minitav, Excel, StatCrunch, la calculadora TI, no sé, 83, 84+, y muchas otras tecnologías son capaces de generar datos distribuidos normalmente, extraídos de una población con una media y una adhesión estándar específicas. Las puntuaciones de las pruebas de densidad ósea se miden como una puntuación Z que tiene una distribución normal con media 0 y desvisión estándar 1. Genere dos conjuntos de datos muestrales que representen puntuaciones de densidad ósea simulados, como se muestra a continuación. A ver, entonces vamos a generar dos grupos, o perdón, dos muestras, ok, que van a estar asociados con una prueba de densidad ósea. ¿Sale? Y, ¿cómo los vamos a generar? Son datos sintéticos, básicamente. Y esos datos sintéticos los vamos a generar. El grupo de tratamiento van a ser 10 valores muestrales de una población de puntuación de densidad ósea distribuida normalmente, con media 0 y desvisión estándar 1. Ok. Y el grupo placebo hay que generar 15 valores muestrales de una población de puntuación de densidad ósea distribuida normalmente con media 0 y desvisión estándar 1. Ok. Entonces, en la primera vamos a generar 10 datos de una distribución gaussiana con media 0 y desvisión estándar 1. O desvisión estándar 1. Y en el grupo placebo van a ser 15 en lugar de 10. Igual, con media 0 y desvisión estándar 1. Luego, dice, debido a que cada una de las dos muestras consiste de selecciones aleatorias de una población normalmente distribuida con media 0 y varianza 1, o desviación estándar 1, los datos se generan de manera que ambos conjuntos de datos realmente provengan de la misma población. Entonces, no debería haber diferencia entre las dos medias muestrales. ¿Sí me cachan? Más que no son 10, son 15. Entonces, vamos a generar 10, vamos a generar después 15. Si comparamos esos dos muestras, conjuntos de datos, los dos provienen de la misma raíz, que son una distribución con media 0 y desvisión estándar 1. Bueno, el primero es, después de generar los dos conjuntos de datos, usos de nivel de significancia de 0.1 para probar la afirmación de que las dos muestras provienen de poblaciones con la misma media. Entonces, primero hay que hacer una prueba de hipótesis. Para el valor medio, la hipótesis estaría asociada con que la media de la primera población con tratamiento es igual a la media de la población de la segunda muestra que corresponde a placebo. ¿Ok? Técnicamente, la que tiene que mantenerse sería que la prueba de la hipótesis 0 es la que se mantiene, o sea, que son iguales. Y vamos a considerar que la hipótesis alternativa es que son diferentes. Luego B dice, si este experimento se repite muchas veces, ¿cuál es el porcentaje? Bueno, vamos a hacer el 1, ¿no? Vamos al saco del 1. Ok. A ver, quiero que me busquen ahorita en internet cómo generar datos en R de una distribución normal con media 0 y varianza 1 o de dirección estándar 1. ¿Qué comando me lo puede generar? ¿Sale? R enorme. Ya se adelantó. Ok. Vamos a checarlo. Vamos a checarlo aquí. Vamos a verlo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde tengo el navegador? Navegador. Creo que aquí estoy. Miren, aquí rapidito les va a aparecer. A ver, ¿dónde está? Ah, es para mí, ¿dónde está? Ay, no. ¿Dónde está? Bueno, sí, es esa que está ahí. Es R normal. No. Bueno, es a través de Renor. Entonces, aquí me voy. Vamos a entrar aquí en código. Entonces, el primer conjunto era de 10 y el segundo era de 15, ¿se acuerdan? Entonces, voy a definir X como RNorm, que es un random generator de una distribución normal. Y aquí le voy a poner M, porque quiero que genere así 10. Y aquí le ponen min 0. Y déjenme checo aquí. SD, es con SD. Y estándar de inundación es 1. ¿Ok? ¿Ok? Esta sería la prueba de hipótesis en el caso 1. Digo, perdón, de evaluar el valor medio cuando las distribuciones tienen diferente tamaño. Digo, perdón, las muestras. Entonces, creo que aquí teníamos un desarrollo parecido. Aquí. Entonces, tenemos que tomar este. Bueno, entonces, X barra, aquí sería min de X. Y ya, me tengo exactamente lo mismo. ¿Ok? Calculo... Ah, bueno, aquí alfa es de punto 1. Calculo el... Calculo el... La... Pues sí, tengo que calcular los grados de libertad. Ese 1... A ver, no sé si... Eso es lo que tendríamos que hacer para el primer caso. Ah, déjenme, no. Aquí nada más la condición... Estaremos evaluando la... Hipótesis 3, de alternativa 3. Entonces, déjenme ver. Ah, alternativa 3. Aquí estamos. Entonces, sería alfa sobre 2. Ok, entonces, aquí sería... Estamos evaluando la hipótesis de que son diferentes. Entonces, sería T mayor o igual... T menor o igual a menos T a 2. ¿Se ven? Y aquí el p-valor es... Es el calcular lo diferente. Aquí sería 2 por el mínimo. Y tengo que calcular... Esto. Y aquí serían básicamente nada más en ambos. Sí, porque toman... Aquí, por ejemplo, aquí tómenme... Sería la probabilidad hacia abajo y la probabilidad hacia arriba. El tamaño del umbral. Entonces... A ver. Déjenme reduzco el tamaño. Ahí está. Entonces, primero estoy definiendo el tamaño de las muestras. 10, 15. Genero los datos de manera distribución normal. Saco los valores medios. Saco las varianzas. Calculo estos parámetros S1, 2 que me llevan a calcular el estadístico de prueba. Que es este valor T. Saco los grados de libertad asociados a la prueba. El umbral. Imprimo el estadístico, el valor crítico y genero la condición de rechazo. A ver. Sí, me están captando. La condición de rechazo debería... ¿Qué ser? True or false. No se debería de cumplir. Correcto. Debe ser falsa. ¿Sale? O sea, no puedo rechazar la hipótesis nula. Porque en realidad es la que tengo. De que las medias son iguales. Entonces vamos a checar. Ah, chido. Ah, jeje. Ah, no, ahí te van a ver. Ok. Ahí ya está. Ok. Sí, les da. Les debe dar false. Nada más. Ojo. Es la siguiente. Déjenme voy primero a la siguiente inciso. Dice, si este experimento se repite muchas veces, ¿cuál es el porcentaje esperado de ensayos para que conducirán a la conclusión de que las dos medias poblacionales son diferentes? ¿Cómo se relaciona esto con el error tipo 1? Fíjense que estamos considerando un nivel de significancia de punto 1. Ok. Esto quiere decir. Ok. Que de cada 10 experimentos. ¿En cuánto les va a dar que se rechaza? Bueno, ¿cuánto les va a dar false en este caso? ¿O que no se rechaza? La hipótesis nula. En 9, ¿no? Correcto. En 9 de 10 les va a dar que se rechaza. Y solo en 1 les va a parecer que sí, sí se puede rechazar. Pero en 9 de 10 les va a parecer que no. Voy a decir false. Ok. Lo que quiero que hagan es eso. Háganme la prueba aquí. Vuelvanlo a correr. Y eventualmente les va a dar. Si pueden llevar el contacto. Bueno, ahorita lo vamos a hacer automático. Pero si lo pueden checar. Fíjense que sí les va a dar eventualmente. Ahorita ya me dio una. Ok. Pero la de 9 de 10 les va a dar que es falsa. Que no se puede rechazar. Ok. Profe, nada más ahí creo que imprimió TA de otro ejercicio. Ah, sí, cierto. Este A2. Perdón, gracias. Ya. Sí, 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 gracias. Ok. Luego dice, si los datos generados los llevan a la conclusión de que las dos medios poblacionales son diferentes. O sea, que ustedes tuvieran un caso en el que les diera true, o sea, que fuera, que puedan ser diferentes. Esta conclusión sería incorrecta o incorrecta en la realidad, como lo sabe. Pues en este caso es nada más en función de esta prueba estadística. Ok. Que hay un cierto error con esa evaluación que estamos haciendo. A ver, caso D, dice, si el inciso A se repite 20 veces, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las pruebas de hipótesis conduza, conduzca al rechazo de la hipótesis nula? ¿Qué sería? ¿Qué creen? Esto sería, en el caso que estamos evaluando, ¿cuántas de esas 20 darían false, no? Ninguna. Ajá, exactamente. De esas 20, ¿cuántas darían false? Como estamos con Gmail en significancia de .1, pues serían dos, ¿no? Digo, perdón, darían 18 las que darían false. Y solo dos darían true. Vamos a repetir el inciso A 20 veces con qué frecuencia se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Entonces, vamos a repetirlo, pero ahora de una manera sistematizada que me permita evaluar en 20 iteraciones cuántas de ellas sí se rechazó la hipótesis nula. ¿Cómo se les ocurre hacerlo? ¿Qué herramienta puedo utilizar? Sí, lo tengo que repetir 20 veces. O sea, lo puedo hacer así, darle 20 veces al botoncito de play, pero ¿qué otra manera lo puedo hacer? Con un for y guardar los restos. Correcto. Vamos a hacer un ciclo, un ciclo, y en ese vamos a guardar y vamos a checar cuántas veces se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuántas veces da true? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Eso no lo habíamos hecho aquí en R. Ahorita vamos a ver. Entonces, voy a copiar todo el código, aunque no lo necesito copiar todo. Bueno, entonces, aquí en R, para repetir algo, es for. Y aquí lo vamos a poner. Y es con llaves. Bueno, no necesito el M y N, eso ya está dado. Entonces, lo único que necesito es generar nuevamente los valores aleatorios, los valores de media, la desviación estándar. Alfa no lo tengo que calcular. Esto sí. El estadístico también. Y miren, para hacer esto, no necesito utilizar las dos condiciones o las dos pruebas en función del valor crítico o del p-valor. Con que uno utilice. ¿Cuál quiere que utilice? ¿La del valor crítico o la del p-valor? Ustedes digan. ¿Valor crítico o p-valor para checar la condición de rechazo? Pues, el valor crítico... A ver, aquí va. Bueno, vamos aquí a tomar... Entonces, lo que yo quiero es que sí... Y fíjense, lo que vamos a utilizar, necesitamos una condicional. ¿Se acuerdan? Las condicionales les va a permitir evaluar cuando, si algo se cumple, hacemos algo. Entonces, aquí vamos a poner if... Y en este caso, voy a utilizar aquí es... Una variable que le voy a poner test, rechazo, y le voy a poner esto igual a cero. Y entonces, lo que voy a hacer aquí es, cada vez que entre... Entonces, esto es test, rechazo, igual a... Le voy a sumar uno a la variable. ¿Sale? Y ya, no necesito más. Ok, entonces aquí voy a poner... ¿Qué me pide? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué me pide? Ok. Gracias. en este caso va a ir cambiando porque 20 es muy poquito pero y aquí le voy a poner aquí frecuencia de rechazo voy a poner así probabilidad de rechazo voy aquí a ponerle aquí voy a poner una variable aquí nada más para que vea en este caso fue en un 5% pero va a estar en 1 en .1, .05 .2 y así si me voy a muchas veces esto ya se va a estabilizar fíjense a ver no por favor la idea es que lo puedan correr . . ¿Tillete? ¿Tillete? Aquí lo que quiero que veamos es estas dos estructuras, el ciclo, que aquí lo que estoy repitiendo y fíjense cómo lo que voy a, la variable la estoy colocando aquí adentro de estos paréntesis circulares y dentro de llaves las instrucciones que se van a estar repitiendo. En la condicional es if entre paréntesis circulares la condición y si esa condición es verdadera, entonces se ejecuta lo que está dentro de la llave. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan? Muchachos. ¿Si lo pudieron ejecutar? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues por favor, preparen su examen, hagan más ejercicios. Van a poder utilizar este R, Colab. Les repito, me interesa que sea su examen, no que se estén pasando las respuestas. Cada quien tiene valores diferentes en sus exámenes. Por favor, no se trata de tratar de engañar a alguien, quiero evaluar lo que ustedes están aprendiendo del curso, es lo que me interesa. Entonces, el miércoles, entonces, el examen es de 8 a 10. Los veo exactamente a las 8, para nada más, este, o de hecho no, ya no los vería, el examen automáticamente se activa a las 8 y ustedes pueden entrar. Si hubiera alguna duda, si hubiera alguna duda, me mandan un mensaje, por favor. No sé si hay alguna pregunta. Dígame. Perdón, sí, tengo una pregunta. Es que estuve haciendo algunos ejercicios en los que pedían el intervalo de confianza y, pues, o sea, usé la forma cual que nos dio el ejercicio que estuve haciendo específicamente era de proporciones, pero no supe luego, o sea, el valor que me está dando es como un extremo. Sí, correcto. A ver, déjame voy a la parte teórica de eso, aguántame. Sí, gracias. A ver, ahí voy, ya voy llegando. Ok, es en proporciones, ¿verdad? Sí. Ok, para calcular el intervalo de confianza, lo que necesitas es esta, la diferencia entre las dos proporciones, o sea, P1 estimado menos P2 y este valor WP. Lo que tú vas a, o lo que te pide es este valor umbral, pues, este, cota superior y cota inferior. Es decir, lo que te va a pedir es este valor y este valor. Perdón, aquí no lo marco bien. Entonces, a mi diferencia le voy a restar o sumar WP, que es lo que estoy calculando abajo. Correcto. Correcto. Sí, porque, por ejemplo, usé esa fórmula y dije, bueno, y luego qué. Pero, pero ok. Y si te fijas, necesitas el valor, este, este valor crítico y necesitas aquí, este Q1 gorro es básicamente P1, 1 menos P1 y aquí Q2 gorro es 1 menos P2. Entonces, eso es con las, y con las estimaciones y el número de elementos que estás empleando, M y N. ¿Sí? Sí, está bien. Muchas gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, yo los vería entonces el viernes para continuar y entonces otra vez el examen es el miércoles de 8 a 10. ¿Ok? Bueno, suerte y nos veríamos entonces nosotros en clase hasta el viernes. Gracias. Nos vemos, muchachos. Gracias. 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 Gracias.